¡Vamos, vamos, vamos! ¡Acelere! ¡Faltan más de 20 palos! ¡Y yo las platiqué no me salía con huevo! ¡Nadas! ¡Otra vez! ¡Eso es lo que quiere a su hija! ¡Fáganme! ¡Otra vez! ¡Avancen! ¡Avancen por la montaña! ¡Avancen! ¡No! ¡No! ¡Perro! ¡Perro! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Quién se va, vamos! ¡Alicita, no más! ¡No más! ¡Alicita, no más! ¡Yo me he sacado! ¡Alicita, no más! ¡Ya, no más! ¡Ya! ¡Yo me cargo de esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se fue que estaba acá? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Le puse un local de sabrá a su teléfono? ¿Qué creía que me iba a volver a hacer? ¡Vamos! 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vamos! 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 Gracias.